Muy buenos días, saludos a todos ustedes. Me es muy grato recomendar el directorio médico de Cancún y el de Playa del Carmen. Para mí es muy grato saber por qué viví el directorio desde sus inicios, cuando el papá del doctor Gómez, el señor Luis Gómez, comenzó a formarlo. Nos invitó a varios compañeros y desde entonces hemos estado anunciándonos. Para nosotros ha sido de un valor muy importante el poder estar presente en todo Cancún, Playa del Carmen. Y nos ha ido creciendo, nos hemos visto cómo este directorio ha sido primero muy formal, muy serio. Desde sus inicios la gente que se anuncia es gente profesional, muy preparada. Y de alguna manera la seriedad con la cual se ha manejado el directorio ha hecho que cada vez tenga un mayor prestigio, una mayor presencia. Y nos da mucho gusto saber que ahora, tanto como en Cancún como en Playa, va a comenzar en Pachuca. Entonces les auguro un buen éxito porque haciendo las cosas que están haciendo es una seguridad, una certeza de que esto va a funcionar. Y que va a ser de mucho beneficio a los médicos allá. Realmente lo recomendamos, hace 18 años que estábamos con ellos. Y cada vez nos sentimos más comprometidos, más en confianza. Porque aparte de ser un directorio, hay una amistad con las personas con las cuales tratas directamente. Que es muy difícil que otros directorios son un poco impersonales y no hay ese acercamiento. Pues les deseamos el mayor de los éxitos y enhorabuena que tengan otro directorio en Pachuca con igual o mayor éxito que los dos que tienen por acá. Gracias, saludos.